Lo que nos toca a nosotros con la palabra calidad es poner ya sobre la mesa todas las diferencias que teníamos, los procedimientos que habíamos adoptado, las buenas prácticas que ya teníamos y definir cuáles realmente eran para quedarse con nosotros por una producción futura a cabo de toda esta baja que teníamos. Entonces al final lo que logramos a través de esta ISO es ratificar nuestro compromiso de que todas las experiencias acumuladas están puestas dentro de lo que nosotros hoy en día producimos. Hacerlo Arquitectónicos no es que sea una empresa cara, es una empresa responsable, es una empresa seria, es una empresa que tiene experiencia y que la está poniendo a disposición de los retos que ellos tienen. Nosotros básicamente en parte de nuestra promesa es estar preparados para los retos que los clientes tienen. Introdujimos este sistema de gestión a la empresa para siempre estar altamente competitivos y entonces dentro de nuestros competidores directos nosotros nos quisimos certificar en estas normas de calidad para siempre estar un paso arriba, entonces además para poderle cumplir a nuestros clientes. Anteriormente las personas trabajaban como ellos pensaban que era la mejor manera, entonces nosotros ahora que estandarizamos todos los procesos todo viene con análisis previos de los cuales todo se realiza a base de procedimientos y son los que al final dieron como resultado el mejor procedimiento para cada uno de los procesos. Gracias. 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 Gracias.